Vámonos riendo Vamos a ver que cadencia trae Les voy a decir que cadencia trae 100 pedaladas por segundo, por minuto Cadencia de 100 pedaladas por minuto trae El famoso Chucky Nada más para que vean la cadencia que se maneja En un pelotón puntero Híjole, venía al ritmo de un campeón No está nada fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.